¡Hola! ¡Codotrencito! ¡Codotrencita! Soy Codotrenso y hoy como ves en el título del vídeo En este vídeo vas a ver qué es un huevo malo, cómo eliminarlo y también cómo se genera Y bueno chicos, este vídeo me lo pidió Abel hace unas semanitas, así que un gran saludazo Y bueno, después de este vídeo literalmente, con la información que te voy a dar Puedes ya apuntarte a la NASA porque es que te van a tomar por inteligente Y bueno, empecemos obviamente porque es un huevo malo, que por cierto, ¿a ti te ha salido algún día un huevo malo? Seguramente si estás entrando a este vídeo, seguramente que sí, igual a mí obviamente no En realidad sí, en realidad obviamente sí me ha salido algún huevo malo Pero bueno, un huevo malo vale, obviamente se genera por errores del juego, ¿no? Errores que se producen en la room Y bueno, estos errores principalmente siempre se suelen generar por el uso de cheats Y obviamente cheats que dañan la partida importantemente Y también se puede generar obviamente por daños del cartucho Porque obviamente conozco a personas que literalmente se le cayó por ejemplo el cartucho de Pokémon Esmeralda Por el retrete o incluso se le había atropellado un coche Y vamos, si le habían aparecido ahí 500 huevos malos Pero bueno, un huevo malo vale, obviamente aparece así con cheats principalmente, vamos Y bueno, el huevo malo obviamente es un huevo que literalmente no se puede abrir No es como otro huevo normal, ¿no? Salido de guardería literalmente No es un huevo como esos, ¿vale? Estos huevos no se pueden ni siquiera ni abrir Pero lo peor de aquí, ¿vale? Es que literalmente te puedes tropear totalmente la partida Sin que ten cuidado y lo tienes que obviamente echar Pero en este vídeo obviamente te voy a enseñar a cómo deshacerte de un huevo malo Que para deshacerte de un huevo malo, ¿vale? En Pokémon Esmeralda puedes deshacerte de él en el juego, ¿vale? Con tan solo clonar a los Pokémon que en este vídeo de aquí arriba te enseña cómo clonar a los Pokémon Que con ese truco obviamente vas a poder desaparecer a ese huevo malo Y bueno, los demás videojuegos, ¿vale? Que no sean Pokémon Esmeralda Obviamente lo podréis quitar con el editor de Zap Porque de otra forma no se puede, ¿vale? Vamos, de ninguna manera, ni en el GTS, ni nada Pero, ¿vale? Os voy a avisar de algo Y es que en Pokémon XY había aparecido un nuevo tipo de huevo malo Que se llama huevo misterioso Que te lo regalaban por intercambio prodigioso Aunque bueno, he leído por ahí Que supuestamente lo habían arreglado con la actualización 1.1, creo que es Del Pokémon XY Así que ya no tengáis miedo porque ese huevo no os sale Pero para obviamente también deshaceros de él Creo que con el intercambio prodigioso os podríais deshacer de él Pero tened cuidado que si lo tenéis en una caja Tenéis que literalmente quitar a todos los Pokémon Que haiga ahí rápidamente antes de que os destroce a todos los Pokémon Y recordad no abrir ni los datos Ni tampoco quitarle el objeto que lleve ni nada Porque obviamente os puede destrozar la partida Y bueno, aquí obviamente termina el video Recuerda mandárselo al amigo que siempre le toca a los huevos malos Y también recuerda obviamente suscribirte y dejar tu me gusta Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta pronto!